Para ellos, nosotros nos consideraban traidores. ¿Tú me podrías contar cómo le contaste a tu hijo que fuiste de OTA? Creo que la educación que habíamos recibido en una educación de jóvenes para inmolación política y religiosa no nos era suficiente una vida cotidiana normal. Lo que más me sorprendía ahí entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. Lo peor que puede hacer un hombre es matar a otro hombre.